Con gran éxito se realizó una nueva versión del Festival Edgar García, certamen que premio a los mejores cantantes y que en su última edición destacó por la calidad vocal de los participantes. El festival que se realizó en la Casa de la Cultura de Mulchen contó con distintos representantes locales quienes interpretaron las canciones ante la mirada atenta del jurado, donde destacó la ganadora de The Voice, Javiera Flores, y del público que llegó hasta la actividad. En esta versión que reunió a nuevos y antiguos participantes del evento, el ganador fue Logan Álvarez y el segundo lugar fue para Constanza Sangüesa, quienes recibieron sus premios de manos del alcalde Jorge Rivas y de los organizadores de este evento. Como parte de esta actividad también se presentó el ballet folclórico Wenui, el que mostró parte de su repertorio deleitando al público que llegó hasta este lugar. Cabe mencionar que este certamen que se realiza con el apoyo de la Municipalidad de Mulchen nació el año 2016 y lleva el nombre de un estudiante del Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva que falleció el año 2015 y que fue muy importante para los organizadores del festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!